¿Qué es la doble limpieza? Soy Pau Derma, soy dermatóloga. Quédate para conocer todo acerca de este tema. Lo más importante de una rutina de skin care es la limpieza de tu rostro. Idealmente lo tienes que realizar dos veces al día, en la mañana y en la noche. Y debes de escoger un dermolimpiador que sea adecuado para tu tipo de piel. ¿Qué es la doble limpieza? Es utilizar una loción micelar y un dermolimpiador. Sobre todo esto se recomienda si te maquillas o usas algún fotoprotector solar con color. Ahora aquí fue mucho de que si se enjuaga o no el agua micelar, que si sale espuma o no. Eso ya se los he contado en algunos otros videítos. Pero la loción micelar tiene micelas y estas micelas van pasando a través de la piel y van quitando lo que es el maquillaje, sustancias como los contaminantes. Por ejemplo, cuando vives en ciudades muy grandes como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, yo te recomendaría que si hicieras una doble limpieza. Y es pasar primero una loción micelar y luego pasar un dermolimpiador para que el dermolimpiador retire todo el resto de las sustancias que no se quitaron con la loción micelar. Esta doble limpieza se recomienda que sea en ese orden, loción micelar y luego dermolimpiador. Hay en ocasiones, sobre todo en pieles grasas, que se recomienda lavar con un dermolimpiador y después utilizar una loción micelar que también sea astringente. Esto te va a ayudar a mantener tu piel libre de imperfecciones, sobre todo en la noche, que es cuando es más importante que todos los ingredientes activos estén trabajando. Entonces, esa es la famosa doble limpieza. Utilizar una loción micelar desmaquillante y después utilizar un dermolimpiador. En este caso, este ejemplo que les estoy dando es para una piel sensible. Recuerden no utilizar aceites para desmaquillarse porque eso también puede crear que se tampen las glandulitas de los ojos y que salga algo que se llama blefaritis. Y recuerden que para hacer la limpieza de los ojos no deben detallar de forma fuerte. Deben de utilizar un pad de algodón, empaparlo y colocar el pad de algodón sobre su ojito presionando 60 segundos hasta que los pads vayan saliendo limpios. Una vez que salga limpio el pad de algodón, sí lo pueden pasar. Recuerden no estar frotando porque eso puede hacer que se irrite la piel del párpado o que incluso las pestañas se caigan. Si quieres saber más acerca de qué productos son especiales para el cuidado de tu piel, sígueme en arroba paoderma.